Bueno pues aquí apreciamos en Balboa Park un jardín japonés, es un recorrido por un sendero donde hay plantas obviamente japonesas y aquí en esta parte alta podemos apreciar como ese sendero va comunicando con diferentes áreas, con muchísimas plantas la mayoría obviamente de origen japonés porque pues así se llama este jardín estamos sobre una avenida principal que conecta con los estacionamientos allá anduvimos por unos museos preciosos, todo todo hermoso pues seguimos en este recorrido californiano a través de turismo México